Lectura del libro de Isaías Esto dice el Señor Mirad a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido en quien me complazco. He puesto mi espíritu sobre él, manifestará la justicia a las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará, la mecha vacilante no la apagará. Manifestará la justicia con verdad, no vacilará ni se quebrará, hasta implantar la justicia en el país. En su ley esperan las islas. Yo, el Señor, te he llamado en mi justicia, te cogí de la mano, te formé e hice de ti una alianza de un pueblo y luz de las naciones. Para que abra los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la cárcel, de la prisión, a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Amén. 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 El Señor bendice a su pueblo con la paz. Amén. La voz del Señor es potente, la voz del Señor es magnífica. El Señor bendiga a su pueblo, oh la paz. El Dios de la gloria tronado, en su templo un grito unánime, gloria. El Señor se sienta sobre las aguas del diluvio, el Señor se sienta como Rey eterno. El Señor bendiga a su pueblo, oh la paz. El Señor bendiga a su pueblo, oh la paz. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días Pedro tomó la palabra y dijo, Ahora comprendo con toda verdad que Dios no hace acepción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. Envió su palabra a los hijos de Israel, anunciando la buena nueva de la paz que traería Jesucristo, el Señor de todos. Vosotros conocéis lo que sucedió en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios. 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 Amén. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu Espíritu. Lectura del santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo vino Jesús desde Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que lo bautizara. Pero Juan intentaba disuadirlo, diciéndole, soy yo el que necesito que tú me bautices y tú acudes a mí. Jesús le contestó, déjalo ahora, conviene que así cumplamos toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, salió del agua. Se abrieron los cielos y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Palabra del Señor. Gloria y oración por aquí, Señor Jesús. Amén. 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 Queridos hermanos, queridos sacerdotes, vida consagrada, familia, laicos, también los que nos siguen a través de la televisión y a través de Radio Santa María. Con la fiesta del bautismo de Jesús, se tierra propiamente el ciclo de Navidad, que este año ha sido como muy breve, porque hemos tenido hace dos días, como quien dice, la fiesta de la Epifanía, que es lo más popular también, antes de concluir la Navidad, la fiesta de los magos. Y, sin embargo, dos días enseguida después, el domingo, se clausura el ciclo de Navidad. Comenzaremos enseguida ya el tiempo ordinario. ¿Qué nos sugiere a nosotros la fiesta del bautismo de Jesús? Mirad, acontece en Galilea, la Galilea de los gentiles. La cosa empezó en Galilea. En Galilea está el Jordán, está Nazaret. Esto es importante porque Galilea probablemente estaba repoblada de los que habían vuelto del exilio. Es decir, podríamos decir, de la chusma, de la gente más pobre. Y ahí, en aquel lugar, va a empezar realmente el acontecimiento más importante de toda la historia. La encarnación, la vida de Jesús en Nazaret, el bautismo, que luego, nacimiento del Señor que hemos celebrado también en Belén. Belén está cerquita de Jerusalén, como sabéis. ¿Qué nos sugiere a nosotros? Por otra parte, el Jordán, geográficamente, como el mar muerto, es el lugar más bajo de la tierra. Podemos decir que el acontecimiento del bautismo de Jesús acontece geográficamente en el lugar más bajo de la tierra, en el Jordán. Pero podíamos decir que también comienza en el lugar más teológicamente, también más bajo. Porque el Señor, como hemos visto en la Navidad, siempre elige a los más pobres, a los más humildes, a los que no cuentan para nada, aquellos que, como diría el Papa Francisco, viven en las periferias y viven a la intemperie. Y allí, como pasa en Belén, como pasa en Nazaret, como pasa en el Jordán, Jesús elige el último puesto. Por tres razones que brevemente voy a tratar de comentar. Primero, Jesús se pone a la cola de los pecadores del mundo. Por eso Juan no le entiende. El bautismo de Juan era un bautismo de conversión. Jesús se pone a la cola con los últimos, con los que no cuentan. Con aquellos que son verdaderamente, pasan y son pecadores. Y en aquella cola, como uno más, se pone Jesús. ¿Qué significa esto? Que Jesús ha elegido realmente como a nosotros. Ha elegido la pobreza, la humildad, la ayección, la pequeñez. Se hizo semejante a todos en nosotros, menos en el pecado. Esta es la locura de Jesús que hemos vivido en la Navidad. Que Dios se ha venido a vivir mi vida, para que yo viva la suya. Segundo, cuando Jesús hace ese gesto de humildad profunda, el Padre se complace en él. Por eso en el bautismo de Jesús, que es un bautismo de conversión y que no necesitaba el Señor. Pero el Señor elige como camino de pobreza. Pero también en nuestro bautismo, descubrimos cuál es nuestra propia identidad. Cuando yo bautizo a un niño, que todavía sigo bautizando como el Papa Francisco. Está haciendo, en estos momentos, hace unos momentos, en la Capilla Sistina. Bautizando a niños, que ya es algo que empezó el Papa Juan Pablo II. Cuando yo bautizo a un niño, le pregunto a sus padres. ¿Qué nombre habéis elegido para este niño? Todos te dicen el nombre del niño o de la niña que han elegido, ¿no? Y yo siempre les digo, pero ¿sabéis cuál es el nombre profundo de este niño o de esta niña? El amado o la amada de Dios. Porque es lo que le dice el Padre a Jesús. Y cada uno de nosotros, por el bautismo, somos hijos amados de Dios, predilectos de Dios. Dios se complace en nosotros. Y esto es el gozo y la alegría de nuestra vida. ¿Cuál es mi nombre? Mi nombre pronunciado por Dios es, tú eres mi hijo amado. Hijo amado del Padre. Dios se complace en mí. Mirad que casi nadie nos dice en nuestra vida que Dios está contento con nosotros. Casi nadie nos dice en nuestra vida que están contentos con nosotros. Todos tenemos siempre en nuestra vida como la sensación de que no valemos para nada, de que no servimos para nada. Incluso a veces, fijaros, hasta la forma de enfocar la humildad en los cristianos, en algunos, a veces es un complejo. Más que humildad es estar acomplejados. Sin embargo, lo que nos descubre hoy el bautismo de Jesús es mi profunda identidad de ser hijo amado de Dios. Tú eres importante para Dios. Tú eres el motivo por el cual Dios se ha encarnado. Ha nacido en la Navidad. Va a vivir en Nazaret. Galilea está. Nazaret está en la Galilea. Allí va a pasar Jesús 30 años de su vida con la Sagrada Familia. Bueno, pues tu nombre, tu profunda identidad, lo más profundo de tu corazón, es que nadie te puede quitar la alegría de que eres amado de Dios y de que Dios se complace en ti. No eres ninguna calamidad. No eres nadie despreciado. No eres nadie que ha venido aquí porque tiene que haber de todo. Eres verdaderamente amado de Dios. Dios se complace en ti. Y mirad, el día que yo descubra esto en mi vida, estaré contento como unas castañuelas y viviré el gozo y la alegría de lo que significa ser cristiano, que es que Dios se complace en mí. Tú eres mi hijo muy amado, mi predilecto en quien me complazco. Qué maravilla descubrir. Y lo hace Jesús en el Jordán mientras estaba orando, dice el texto. Jesús en oración, como el Espíritu Santo en forma de paloma, se posa. Se posa sobre Jesús. Es curioso que también la estrella de Belén, que hemos visto hace poco, se posó en el portal. Dios siempre se posa en lo humilde, en lo pequeño, en lo que no cuenta para el mundo, en lo que para nosotros es despreciable. Cuentan, cuando voy muchas veces a Tierra Santa, me encanta estar siempre, ir siempre a la cueva que está pegando a Belén, que se llama la cueva de San Jerónimo. Allí San Jerónimo, cuentan que tuvo muchas revelaciones del niño Jesús. Allí escribió la Vulgata, la traducción al latín de la Biblia tomado de los 70. Pues cuenta que una vez se le apareció el niño Jesús a San Jerónimo, penitente, teólogo, una de las grandes columnas de la iglesia. Y dice que le preguntó el niño Jesús jugando con él, vamos a ver Jerónimo, que qué me vas a dar. Y Jerónimo muy serio le decía, te voy a dar Señor mis penitencias, mis sacrificios, te voy a dar mi oración, mis ayunos. Y el niño Jesús le decía, que no, que no, que no, que no, que no Jerónimo, que no seas tan aburrido, te voy a dar, ya sé lo que te voy a dar, mi traducción al latín de la Biblia, mis grandes horas de estudio, mis comentarios bellísimos a toda la Escritura. Que no, le decía el niño Jesús, que no. Y en un momento le dice el niño Jesús preciosamente a Jerónimo, mira Jerónimo, allí pegando donde estaba la cueva de Belén, donde está actualmente esa estrella. Mira, le dice el niño Jesús, mira Jerónimo, dame tus pecados, dame lo que tú no darías a nadie, dame lo que incluso no te gusta de ti, dame tu pequeñez, dame tus pecados. Y el niño desapareció. Qué hermoso es esto, descubrirlo, esta reconciliación con el profundo amor de Dios que brota en la Navidad y brota también en el Jordán. Y por último, el tercer punto, y esto nos hace descubrir también a nosotros algo que fundamentalmente, y es que todo bautismo, toda vivencia del Señor, tiene que hacer nacer en nosotros lo que va a ser este año que empezamos, la alegría del Evangelio. Mirad, siempre Jesús, cuando comienza todo, aparece como se desarrolla en el bautismo en el Jordán. Primero Jesús siempre elige el silencio, la oración. Siempre el desierto, va a ser también igual en cuaresma. Después siempre elige el camino para encontrarse con los hermanos. No se avergonzó de llamarnos hermano. Siempre elige el camino de estar con la gente. No es un bicho raro el Señor. Siempre le gusta estar con los que sufren, con la gente. Tercero, una vez que eso se da, el Señor siempre nos conduce a evangelizar, a llevar la buena noticia a los que sufren. Eso siempre, el misterio precioso de Jesús. Soy buena noticia para los que sufren. Y así continúa Jesús, su andadura bajó después y vivió sometido a María y a José, la Sagrada Familia, vivió en Nazaret. Esto es lo que nos recuerda hoy el Evangelio, que es lo que va a ser nuestra vida también. Tenemos momentos luminosos, preciosos, como es la Navidad. Nos prepararemos en este tiempo ordinario para comenzar después con el miércoles de ceniza, la cuaresma. Y mientras tanto, viviremos el amor de Jesús en lo cotidiano y lo ordinario de nuestra vida. Con Jesús, con María y con José.